Cuando sale cambia el clima, donde quiera te hace un show Si entrepasas la tarima, no la cuque que es así va pa' encima Parece un gel cuando despega, abren paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 vaya mon Vaya montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo Viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Y fuego pa' que prenda, no te haga la santa Yo sé que eres tremenda Me tiene fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda No sé cuando despega, abren paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 vaya mon Vaya montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo Viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Y fuego pa' que prenda, no te haga la santa Yo sé que eres tremenda Me tiene fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Me quiere cuando despega, abren paso cuando llega Con su bata, 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 John Vaya, vaya mon, vaya montala sin miedo Vaya, vaya yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Y fuego pa' que prenda, no te haga la santa Yo sé que eres tremenda Me dice que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Me dice que cuando despega, abren paso cuando llega Con su bata, 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 John A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 vaya mon Vaya montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo viendo Como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Y fuego pa' que prenda, no te haga la santa Yo sé que eres tremenda Me tiene fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Me quiere cuando despega, abren paso cuando llega Con su bata, 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 John A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 vaya mon Vaya montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo viendo Como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya mon, los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Y fuego pa' que prenda, no te haga la santa Yo sé que eres tremenda Me tiene fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Me paso cuando llega con su bata, 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 John A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 vaya mon Vaya montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo viendo Como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya mon, los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Y se va pa' que prenda No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Mete la fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Me dice que cuando despega Abre en paso cuando llega con su bata, 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 John A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 vaya mon Vaya montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo viendo Como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la rompadera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya mon, los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Me dice que va pa' que prenda No te haga la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Levétele al parreo Vétele al parreo A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Levétele al parreo Vétele al parreo Vaya, vaya, mono, los dos Vétele al parreo